Muy buenas, mi nombre es Javi y este canal es DIY Music and Videos. En el vídeo de hoy quiero hacer un llamamiento para los pequeños youtubers como yo. Aquellos que tengáis menos de 100 suscriptores especialmente. Por favor, suscribiros a mi canal y yo me suscribiré al vuestro, no hay nada más que hablar. Olvidémonos de todo esto que dicen los gurús para conseguir suscriptores y visualizaciones, que si tienes que tener mejor contenido, que si el ranking, que si las etiquetas, que si... en fin. Olvidémonos de todo eso y centrémonos en lo que realmente importa. Ayudémonos mutuamente. Hoy por ti, mañana por mí, es como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, suscribiros a mi canal y yo me suscribiré al vuestro, no hay nada más que hablar. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y suscribiros.